El término excentricidad se utiliza para designar los comportamientos diferente o inusuales de un individuo. Este comportamiento suele ser frecuentemente percibido como inusual o innecesario por los demás, aunque no tiene por qué entrar en disonancia con la adaptación social del sujeto. La excentricidad contrasta frente al comportamiento normal. Las personas que exhiben constantemente este tipo de comportamiento son denominadas excéntricas. A menudo está asociada con la genialidad, la superdotación y la creatividad. El comportamiento excéntrico del individuo es percibido como la expresión de su inteligencia única o su impulso creativo. La forma de actuar de una persona excéntrica suele ser incomprensible no porque sea ilógica o resultado de una locura, sino porque proviene de una mente tan original que no puede ajustarse a las convenciones sociales. Puede que los excéntricos no comprendan los estándares del comportamiento normal en su cultura. Viven absolutamente despreocupados por la desaprobación que puedan tener sus hábitos o creencias dentro de la sociedad y exhiben un individualismo extremo. Muchas de las mentes más brillantes de la historia han mostrado comportamientos y hábitos inusuales. Hay 14 características que permiten distinguir a una persona excéntrica sana de una persona normal o de alguien que tiene una enfermedad mental. Veamos algunas de las características más comunes de los excéntricos. Actitud inconformista. Creatividad. Curiosidad intensa. Idealismo. Obsesión con aficiones. Sabe desde la infancia que es diferente del resto. Inteligencia elevada. Pertinaz y abierto. Detallista. Hábitos alimentarios y comportamientos inusuales. Ausencia de interés en las opiniones o la compañía de los demás. Particular sentido del humor. Pertinaz y abierto. ¡Chau!